Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad rápida. Hoy os traigo detalles que vienen directamente de Matt Booty, líder de Xbox Game Studios, el cual nos dice algunas cositas de Starfield y Redfall. Ya sabéis, los videojuegos que darán el pistoletazo de salida al binomio Bethesda Xbox. Por supuesto, tendremos más noticias como el feedback de Willow y alguna cosita más. Si os parece, empezamos por esto último, y es que Willow Fallen Destiny es uno de los videojuegos que más está gustando, ya no sólo del feedback de la propia gente, que ya lo jugaron con aquella demo totalmente abierta en las diferentes plataformas, sino que ahora la prensa ha tenido acceso al videojuego durante un tiempo y nos dice que este videojuego transmite, de nuevo, el sello de calidad del estudio, ya sabéis, Team Ninja, que sigue en buena forma. Su lanzamiento debería ser una fecha señalada en rojo para todo amante de los Souls-like. Nos dicen, sin pelos en la lengua, que es un imprescindible de 2023. Cabe recordar que este videojuego llegará día 1 al Game Pass y yo también lo tengo muchas ganas. Soy muy pero que muy fan de Team Ninja, desde aquellos Ninja Gaiden que nos fascinaron en las primeras épocas, ya sabéis, el paso adelante que dio Ryu Hayabusa, y por supuesto, todo lo que hemos podido ver, ya sea Nioh o ya sea los diferentes proyectos, han estado muy bien. Continuamos. Mafia Trilogy dejará de estar disponible en el PlayStation Plus a partir del 15 de noviembre. He querido destacar esta noticia porque para mí Mafia Trilogy tiene ese Mafia Remake que yo sobre todo lo recomiendo muchísimo. Ese inicio con Tommy Angelo a la cabeza de lo que fue un videojuego que a mí me encantó y el remake está muy bien llevado por los compañeros de 2K. Sea como sea, si alguien está suscrito al Plus, en este caso la vertiente del Plus Premium, os le recomiendo que le dé una oportunidad a este videojuego ya que todavía tiene tiempo para pasárselo. Vamos ahora con Microsoft y los detalles respecto a Starfield y Redfall. Los de Redmond seguirán el plan establecido en primer lugar con el lanzamiento del título de Arkane por delante del de Bethesda, es decir, primero va a llegar Redfall y posteriormente llegará Starfield. En primer lugar, el líder de Plus Premium Studios aseguró que Starfield no será un Skyrim en el espacio. Después de haber tenido la oportunidad durante el último año y medio, más o menos, de pasar más tiempo con The Howard y ver cómo trabaja y ver lo que aporta el diseño de juegos, estoy seguro que no se quedará quieto en lo que se construyó antes y darán un paso adelante. Esas son palabras de MapBuddy después de poder tener impresiones de primera mano, habiendo compartido tiempo con The Howard y por supuesto haber visto el proyecto, lo cual, pues evidentemente, nos hace mucha ilusión. Este Starfield es uno de los lanzamientos más importantes de este 2023, pero sobre todo cabe recordar que los planes siguen establecidos y que los videojuegos van a salir dentro de los tempos. Así que, por supuesto, creo que son grandes noticias por si la sombra de los retrasos sigue planeando en estos dos importantísimos videojuegos. Muchísimas gracias por pasaros, me encantaría seguir debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.